Hola familia, espero que estéis vibrando muy alto. Después del vídeo anterior sobre el Hoponopono, hoy seguimos con los 7 chakras. Recordáis que hablamos sobre el primero, el chakra raíz, ¿verdad? Bueno, a ese le dedicamos un vídeo entero con su composición musical correspondiente, ya que como dijimos el chakra raíz es la base del cuerpo energético y sobre él se construye todo lo demás. Así pues, hoy hablaremos del segundo, tercer y cuarto chakras con sus correspondientes canciones conectadas con la anterior para que al acabar esta serie de vídeos podáis trabajar de manera continuada y conjunta y de manera ordenada, que es la mejor forma de hacerlo, los 7 chakras, con una sola composición musical, ordenada, claro está, de manera ascendente, para sanar, equilibrar y armonizar nuestro cuerpo energético y aumentar nuestro bienestar en todos los campos, incluyendo por supuesto la creación de nuestra mejor línea de destino como auténticos co-creadores de realidad, ya vibrando desde los chakras superiores, sobre todo del sexto y el séptimo. Bueno, así pues vamos ya con este segundo chakra, el chakra sacro, cuyo nombre original en sánscrito es Swadistana. Este chakra está ubicado dos dedos por debajo del ombligo y rige la zona sacra, los genitales, las caderas y la zona lumbar. Es el centro de la creatividad, la pasión, el placer y la energía sexual y está íntimamente ligado con el primero, con el chakra raíz. De hecho, se habla de esta asociación como la asociación de la vida, porque ambos chakras generan ese gran impulso vital hacia la vida física, hacia la energía creativa y también, claro está, hacia la energía sexual, que es la energía que genera la vida física, en este plano físico terrenal, a través de las relaciones sexuales, que dan vida y que tan importante es transmutar esta energía sexual en energía amorosa. Su elemento es el agua, lo que representa el flujo, la emoción y la adaptación, y su color, el anaranjado. Se le representa como una flor de loto de seis pétalos, como en la imagen, que os colocaré por aquí, y su nota musical es re, su sentido es el del gusto y su mantra importante es bam. Colocaremos, por supuesto, este mantra, bam, en la composición musical para equilibrar el chakra, este segundo chakra. Como sabéis, nuestro inconsciente se manifiesta en sueños, ¿verdad? Sabéis que soñar con agua, y si no lo sabéis, os lo digo yo, el elemento de este segundo chakra casi siempre nos habla de sexualidad, aunque también de la capacidad para disfrutar de la vida y adaptarnos a los cambios. ¿Qué es lo que este segundo chakra también da? Sensualidad, sexualidad, capacidad para gozar, no solo sexualmente, sino en general, gozar en general, y también, muy importante, la facultad de dar rienda suelta a nuestra creatividad, creadores de realidad, desde el segundo chakra, esa es la base. Por eso, cuando el segundo chakra está equilibrado, disfrutamos de la vida al máximo, nos sentimos merecedores de esa plenitud, de ese gozo, nos sentimos conectados con nuestros cuerpos y, muy importante, con las personas que nos rodean, tanto a nivel social como a nivel de pareja. Yo diría que por encima de todo el segundo chakra, aleja la culpa, el autojuicio, la autodevaluación y refuerza la autoestima. Facultades que ya deben venir impulsadas, como dijimos, por el correcto funcionamiento del primer chakra, el chakra raíz, en esa asociación de continuidad tan clara que os comentaba antes, entre el primer y segundo chakra. Por eso, cuando este segundo chakra está bloqueado o desequilibrado, podemos experimentar dificultades en nuestras relaciones personales, de todo tipo, pero sobre todo las de pareja. Y, por supuesto, podemos sentir problemas en la autopercepción, en la relación conmigo mismo. Claro, además, como os decía, de sentir falta de creatividad, problemas de autoestima e, incluso, disfunciones sexuales o comportamientos sexuales erróneos, desequilibrios sexual-afectivos. También, a nivel físico, son muy frecuentes los problemas y dolores en la zona de las caderas y en la zona sacrolumbar, en general, si está desequilibrado. Bueno, ¿y cómo lo equilibramos? Aquí son muy importantes las actividades creativas. Pintar, escribir, bailar, hacer música, escuchar música. Os invito a mi canal musical Jardín de Almas. O realizar cualquier otra actividad que nos permita expresarnos libremente. La cocina, por decir algo, también puede ser muy creativa, ¿verdad? La creatividad puede manifestarse de maneras prácticamente infinitas. La decoración, cualquier cosa sirve. Además, como ocurría con el primer chakra, es muy importante conectar con la naturaleza. Pasar tiempo al aire libre, caminar descalzos por la hierba, por la tierra, nadar en el mar o simplemente observar la belleza del mundo que nos rodea. Algo que a veces se nos olvida. Muy importante también practicar el autocuidado. Dedicarnos tiempo a nosotros mismos para relajarnos, desconectar del mundanal ruido y recargar las pilas. Esto puede incluir tomar un baño caliente, leer un libro, pasear, como os decía, escuchar música positiva, meditar, quedar con amigos. En realidad hacer cosas que nos hagan felices, que te haga feliz. Si te hace feliz, yo que sé, la papiroflexia, pues papiroflexia. Por supuesto, para este chakra y los demás, siempre practicar yoga, meditación y otras disciplinas energéticas ayudan a armonizarlos. Este y los demás chakras. Y también, y quizás lo más importante, y por eso lo dejo para el final, explorar nuestra sexualidad y nuestra afectividad sexual de manera sana y responsable. Tener relaciones sexuales comunicativas, honestas, placenteras, explorar nuestras fantasías y nuestros deseos. Y comunicarnos abiertamente con nuestras parejas, sin tapujos, sin miedos y con nosotros mismos. Sin miedo, sin juicio, sin prejuicio. Porque también es muy importante explorar nuestro cuerpo, jugar con él, experimentar con él. Porque muchos problemas en el segundo chakra tienen un componente muy marcado de represión sexual, de autojuicio, de culpa, de pecado, diría yo. Así que el ejercicio de visualización para sanar este segundo chakra es el siguiente. Visualízate, visualízate teniendo una maravillosa relación sexual, repleta de cariño, de comprensión, de amor, de ternura, de comunicación. Con todo lujo de detalles, como más te apetezca tenerla. Y puedes tocarte, por supuesto, mientras visualizas como deseas hacerlo. Recuerda que el juicio, la culpa, la represión, juegan en tu contra y te bloquean y te dañan. Tu cuerpo es tuyo, solo tuyo. Así que explóralo sin miedos y conéctate con él. Disfruta de él y permítete disfrutar, ¿vale? Y si alguien se escandaliza con esto, con lo que estoy diciendo, pues seguramente es la prueba más clara de que tiene un bloqueo en ese segundo chakra. Hay que trabajarlo. Y además esto os lo digo, lo he visto en estos años de manera continuada por mi trabajo. Personas muy reprimidas en el terreno sexual, incluso muy jóvenes, suelen tener problemas en la cintura, en la zona del sacro, en las caderas, incluso en órganos genitales. El cuerpo físico expresa lo que el cuerpo emocional grita, solo que no le escuchamos. Y vamos con el tercer chakra, el manipura, conocido como el del plexo solar o chakra hara, que representa sobre todo la fuerza de voluntad, el poder personal. La capacidad de transformación y la canalización de la energía para conseguir tus metas y tus objetivos. Este chakra tiene mucho que ver con la autorrealización, con mi capacidad para encontrar mi camino, mi propósito y tener la energía adecuada, claro, para llevarlo a cabo. Su color es el amarillo y su elemento es el fuego. Su nota musical es mi y su mantra ram. Está ubicado antes de llegar al plexo solar, encima del ombligo. Y tiene una estrecha relación con la fuerza que nos impulsa a actuar. Este tercer chakra, manipura, tiene una gran vinculación con el aparato digestivo. El fuego también habla de ingestión. Por tanto, sobre todo con el estómago. Si hay desequilibrio, aparecen problemas digestivos, hinchazones, estreñimientos. Mirad, algo que también he observado en estos años de trabajar con mapas numéricos personales. Cuando una persona tiene el vientre hinchado, muchas veces casi siempre suele hablar de falta de poder personal, de falta de fuerza, de voluntad. Suelen ser personas con poca o nula capacidad para tomar sus propias decisiones y pisar fuerte. La inflamación del vientre suele hablar de inflamación emocional, de heridas y traumas no digeridos, no metabolizados. La sensación de impotencia suele acompañar a un vientre hinchado casi siempre. Ojo, que no hablo de grasa en el vientre, sino de hinchazón en el vientre. Hay personas muy flaquitas con el vientre muy hinchado. ¿Se entiende? Además, sabemos de la importancia de la alimentación en nuestra salud física y mental, ¿verdad? Y más aún con los recientes estudios sobre nuestro microbioma y el cómo incluso ciertas enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o el Parkinson, están asociadas con nuestra microbiota intestinal. Bueno, pues tiene toda la lógica del mundo, porque hablamos de digestión de alimentos, claro, pero también de digestión de emociones, de este tercer chakra, de metabolización emocional, como os decía, de transformación de lo vivido, aunque sea doloroso, en aprendizajes y transmutación de eso negativo en positivo. Eso es digerir también las emociones. La mayoría de las canciones que os he compartido hasta la fecha en Jardín de Almas 33 buscan activar sobre todo este tercer chakra, el jara, reparar, sanar, asimilar, transformar, transmutar lo vivido en aprendizajes para subir nuestro estado vital y nuestra autoestima, para así conseguir alcanzar nuestras metas desde este estado de vigor físico y mental positivo y equilibrado. Porque además, una de las mejores maneras de armonizar y equilibrar el tercer chakra es precisamente la música alegre, con ritmos vigorizantes, con composiciones dinámicas. Y en eso estamos. Además, como ejercicio específico se recomiendan baños de sol y meditaciones o visualizaciones, donde la respiración se lleve a cabo a través del diafragma. También las frases curativas son muy recomendables para este chakra, en particular frases del estilo yo puedo, yo soy capaz, yo soy fuerte, tengo poder, lo merezco, etc. Mientras se respira, como digo, desde el diafragma y colocamos las manos en el plexo solar, justo debajo del pecho. Y por supuesto, la pieza musical compuesta específicamente para ello, que os compartiré, de nuevo, también cantada en japonés, para que ayude a la concentración interior y la letra, que si fuera en castellano quizás nos distraería un poquito más, mientras escucharás el ram incorporado. ¿Vale? Y vamos con el cuarto chakra, el chakra del corazón, cuyo nombre en sánscrito es Anahata. Se encuentra ubicado en el centro del pecho, justo encima del corazón. Este chakra se considera el centro del amor, la compasión, la empatía, la conexión, conmigo y con los demás. Se asocia con el elemento aire y con el color verde, y su nota musical es Fa. Y su mantra, Yam. Aunque también se puede utilizar el mantra Hum, Bram, Hum, que quizás más adelante utilicemos para un ejercicio específico de sanación del cuarto chakra, una vez acabada esta serie de vídeos. Pero el específico, digamos, sobre todo si hablamos de chakras alineados unos con otros, como estamos haciendo en esta serie de vídeos, de manera interconectada, es este Yam. ¿De acuerdo? Bueno, este chakra da para mucho y merece que hablemos de él con más detenimiento, y lo haremos. Pero, por encima de todo, nuestro cuarto chakra, Anahata, representa nuestra capacidad de amar y ser amados. Casi nada, ¿verdad? Por eso digo que da para mucho. También es importante, nos permite sentir compasión con los demás, empatizar con los demás, y estar relacionado con la autoaceptación, con el perdón y la sanación emocional, que lógicamente se basan en el amor hacia uno mismo, en vivir esa frecuencia de amor y aceptación hacia mí mismo, y hacia mis errores. Volvemos al kit de la cuestión, el equilibrio. Si hay exceso de energía, tenderás a anteponer a los demás y a sus necesidades por delante de ti y de las tuyas. Y eso, evidentemente, te pasará factura. Y si existe un déficit de energía, tendrás propensión a desconectarte de los demás, a aislarte y no querer tener vínculos emocionales con nadie. ¿Vale? Y aunque la soledad buscada es libertad, y lo más importante es estar a gusto con nosotros mismos, también sabemos que las personas necesitamos sentirnos conectadas a otras. Necesitamos sentirnos queridas. Saber que somos importantes en la vida de los demás. Por lo tanto, de nuevo, el equilibrio es la clave. Algo muy importante es que el cuarto chakra es el punto intermedio entre los chakras físicos, que son los tres primeros, y los chakras superiores o divinos, que son el quinto, el sexto y el séptimo. Por lo tanto, es fundamental el equilibrio y la armonización de este chakra, del cuarto, para poder conectar con esos planos superiores, divinos, más allá de lo meramente físico, donde la realidad física se diluye y aparecen otras realidades, a veces más reales, como dice el budismo, al hablar de maya, de nuestra realidad física, a la cual define como una ilusión. Ya sabemos aquello tan cierto de que para ver la verdad, para ver en realidad, debemos cerrar los ojos y ver desde los ojos del corazón, del cuarto chakra. Y claro, ¿qué clase de problemas físicos nos encontramos con desequilibrios en el cuarto chakra? Sobre todo lo que tiene que ver con el aparato circulatorio, donde el corazón es su órgano principal. Por eso es muy frecuente encontrar personas con poca capacidad para amar, muchas veces por abandonos, por rechazos, por traiciones de seres queridos, pues con problemas de corazón o con problemas en general en el aparato circulatorio. ¿Y cómo podemos sanar y armonizar el chakra del corazón? Pues aquí volvemos, como muchas veces, de ahí el poder sagrado de esta práctica al Hoponopono. Es decir, practicar la compasión, el perdón, el agradecimiento. Aunque cueste sobre todo al principio, tómalo como una muestra de amor hacia ti y sea amable y comprensivo con los demás, aunque te cueste, insisto, incluso con aquellos que te hacen daño o te han hecho daño. Trata de ver las cosas desde su perspectiva y sentir empatía por sus experiencias e intenta perdonar. Perdonar es fundamental. Te invito a escuchar y vibrar con la canción que compartí en el vídeo anterior, la de perdóname. Es que el perdón obra milagros, es esencial para liberar el resentimiento y la ira que pueden bloquear el cuarto chakra y prácticamente todo nuestro sistema energético. Perdonar a los demás es muy importante, pero aún más importante es perdonarte a ti mismo. También te recomiendo asanas, posturas de yoga, que abren el pecho, que estiren la columna, mientras respiramos profundamente y visualizamos el color verde, buscando esa conexión con la vibración maravillosa del amor hacia nosotros mismos y hacia los demás, y hacia la vida, hacia todo aquello que nos rodea y existe, el amor pleno. Otro ejercicio que os recomiendo es mirarnos al espejo y repetirnos frases del estilo te quiero, te amo, te perdono, vales mucho. Como ves, es Hoponopono siempre, debe estar presente en nuestro día a día de una u otra manera. Aquí os dejaré el vídeo de las composiciones musicales, pero esta en concreto os la dejaré en Jardín de Almas para que podáis escucharlas sin esta parte de vídeo hablado, para que podáis escucharlas siempre que queráis y también iremos subiendo las diferentes canciones en los próximos días, que son un trabajito las canciones y tenemos a todo el equipo trabajando en ello, pero hoy ya tendréis disponible la del segundo chakra allí, ¿vale? Yo os recomiendo escucharla durante varios días en combinación con los otros ejercicios para ir armonizando ese segundo chakra. Todo esto es un trabajo paulatino y constante, y yo siempre lo digo, las prisas son muy malas consejeras. No es bueno pasar al segundo chakra si aún el primero está desequilibrado, porque ya nos fallaría la base sobre la que construimos, y eso se cae. Os recuerdo que podéis escuchar las canciones en Spotify, en Apple Music, etc. Y os recomiendo que las escuchéis, eso sí, en orden. Es decir, si este es el primer vídeo que ves, te recomiendo que vayas al anterior y empieces con el primer chakra y su composición musical. Puedes necesitar tres días, tres semanas, tres meses, hasta que sientas que ya conectas perfectamente con tu chakra, con el primero, con el segundo, con el que sea, donde estés, y así poder pasar al siguiente, ¿vale? Intenta fluir con cada uno de los ejercicios y el resultado que genera en ti. Intenta ser honesto, honesta contigo mismo. Así que me despido ya, hasta el próximo vídeo o a la siguiente canción en el otro canal. Ah, por cierto, por favor, si os gustan esas canciones, os agradezco los likes, los comentarios, el que compartáis. Ya sabéis lo complicado que es, sobre todo al principio, crecer con un nuevo canal. Y a más participación vuestra, más promoción del Jardín de Almas 33, a otras personas a las que también les puede ayudar el encontrarlo, el encontrar esas canciones. Así que muchas gracias, de corazón, desde mi cuarto chakra, por adelantado, y hasta pronto. Sed felices.